El sistema de protección del tren ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación les cuento más noticias, como siempre aquí en Ondas que tiras Televisión. Comenzamos. Hace un mes aproximadamente conocíamos que el empresario Manuel Cózar fue reelegido como presidente de Ateya, la asociación más representativa de transitarios, expedidores internacionales y asimilados de la Bahía de Algeciras. Y si hablamos de temas logísticos, también hace unos días se sigue en la prensa, conocíamos que el plan de empresa del Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras recogía una inversión de 511 millones de euros hasta el año 2027. De esta inversión destaca, por ejemplo, que un proveedor líder internacional de servicios de logística y almacenamiento invertirá pues nada más y nada menos que 5 millones de euros en una instalación en el puerto de Algeciras, concretamente lo que viene siendo el muelle Isla Verde. Manuel Cózar, presidente de Ateya, muy buenas. Hola, encantado. Bueno, Manolo, en primer lugar, enhorabuena por la reelección. Cuéntame, ¿qué objetivo os marca ahí desde Ateya para los próximos cuatro años? Bueno, vamos a ver. Ateya Bahía de Algeciras, en los últimos años y gracias a la labor de esta comunidad transitaria que tenemos, tan profesionalizada y tan adaptada a todo lo que está surgiendo a nivel logístico, en todos los aspectos, ha cogido un papel preponderante y ahora mismo la asociación nuestra es un referente a nivel nacional. Ahora mismo estamos entre la tercera o cuarta de toda España, lo cual ya es bastante importante teniendo en cuenta que Algeciras y su comunidad portuaria han estado y están con un abandono regularizado que hace que es muy difícil que seamos nosotros capaces de actuar para coger este protagonismo en el mercado. Pero la verdad que muy contento, muy ilusionado y entendemos que en estos cuatro años que van a venir ahora hay una serie de proyectos que van a tener un desarrollo económico importante para todos nosotros. Ahora hablaremos de esos proyectos para los próximos cuatro años, de ese abandono también regularizado del que hacían mención. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuántas empresas conformáis ATEYA? Mira, en estos momentos somos 52 empresas y estamos notando últimamente que están apareciendo nuevos socios que ya tienen un papel importante en otros puertos, pero viendo las posibilidades de futuro que se están originando aquí, han decidido que aunque son socios en otras ATEYA, estamos hablando de Barcelona, Madrid, Valencia y además estamos hablando de grandes compañías que están dando el paso de asociarse también con nosotros por aquello de compartir en primera línea y con este protagonismo que te da el estar en ATEYA y bueno, la verdad que estamos creciendo bastante. Me hacía antes referencia al abandono regularizado, ese abandono que también hacen o dicen muchos líderes políticos que tiene el campo de Gibraltar y por ende el puerto Bahía de Algeciras respecto a otras grandes superficies logísticas portuarias como por ejemplo Valencia o Barcelona. No sé si ahora con el adelanto de las elecciones, si a lo mejor llega un nuevo gobierno, ¿tenéis esperanza de que esto cambie un poco o no? ¿O esto es algo que ha pasado siempre independientemente del color político que tenga el gobierno? Sí, efectivamente y desgraciadamente para nosotros esto es una situación endogámica que llevamos viviendo hace muchísimos, muchísimos años. Hemos tenido el gobierno de todos los colores, tanto en Andalucía como en el gobierno central, con las diferentes configuraciones, algunas que se suponían que iban a ser muy positivas para nosotros, pero al final lo que siempre ha ocurrido es que hay una serie de lobbies y grupos con intereses en otras zonas que han tenido la capacidad de forzar la máquina de tal manera que siempre haya ido en detrimento nuestro. Pero en cambio nosotros estamos ilusionados por un futuro en el que nos podríamos encontrar que todo aquello que los gobiernos no nos han dado o no hemos tenido capacidad de llegar empiezan a aparecer multinacionales que sí están mostrando un interés importante por la zona, porque al fin y al cabo la zona estratégica del puerto de Algeciras es un gran valor que nunca se ha tenido en cuenta y Algeciras tiene que ser el puerto de referencia de España. Pues quizá lo que los políticos no nos han dado si no los den los grandes inversores. Vamos a ver. Pero achacar ese abandono a esos lobbies y esos intereses que tienen en otros puertos y por qué esos lobbies y esos intereses no están aquí también en el puerto de Algeciras. ¿No somos atractivos nosotros si lo son en Valencia o Barcelona o no? No, vamos a ver. Para todos los puertos que Algeciras competencia vamos a partir de Centro Europa. Algeciras es un problema. Algeciras con un apoyo importante se convierte en una bomba que puede acabar con el monopolio de muchos tráficos. Entonces esto ha habido empresas y personalidades de alguna gente que lo visualizaron hace muchísimo tiempo. Se empezó a vender por ejemplo con el tema de Valencia que es el puerto de Madrid por su cercanía de ruta sin tener nunca en cuenta que un barco tranoceánico llega una semana antes aquí que allí. Entonces en el momento que Algeciras tuviese las infraestructuras necesarias como para ser un canal de entrada importante de mercancía Valencia y Barcelona se van a quedar fuera de estas jugadas. ¿Qué han estado haciendo estos últimos años? Creando alianzas, en este caso con puertos portugueses de manera que lo que se está intentando y se está viendo desde hace mucho tiempo es un bypass Andalucía en el que se convertiría Valencia en la puerta del Mediterráneo y Cines o cualquier otro puerto portugués en la puerta del Atlántico. Teniendo en cuenta que hay navieras, en este caso hay una que es la primera del mundo que precisamente no tiene ninguna situación protagonista en el puerto de Algeciras que ha invertido incluso en operadores ferroviarios para unir esos dos puertos vía férrea y en estos momentos llevamos años sufriendo, por ejemplo, que las exportaciones que históricamente han salido de productos andaluces por el puerto de Algeciras se están desviando para salir por Valencia porque además con unas condiciones más económicas más favorables. Hablábamos, bueno, hablaba yo al principio de infraestructura, de esos 511 millones que se va a invertir desde el puerto de Algeciras hasta el año 2027 sobre todo principalmente enfocado en la infraestructura terrestre portuaria. ¿Desde Ateya cómo valoráis este anuncio? A ver, lo valoramos muy positivamente como no puede ser de otra manera porque es verdad que desde el último cambio de presidencia en la autoridad portuaria se están dando una serie de pasos que lo que están visualizando es que el puerto de Algeciras tiene que ser un puerto multiservicio que no solo puede vivir del contenedor, eso ya lo tenemos claro. Por otro lado, se está viendo que el tráfico rojo está creciendo de una manera inusitada. Estamos hablando de 465.000 camiones este año y con un escenario de futurible en 4 o 5 años de casi duplicar ese tráfico. Si al mismo tiempo tenemos la capacidad de ver que hay una serie de multinacionales que tener un hub de ciertos commodities en el puerto de Algeciras es totalmente estratégico y lo hace estar en primera línea de ciertos mercados que ahora son emergentes como es Turquía, como es Israel, como son países árabes y Algeciras es el punto neurálgico para que sea el puente para ir al fondo del Mediterráneo. Entonces, entendemos que hay grandes empresas, que esto ya lo están viendo, el puerto está muy en la línea precisamente de esta nueva tendencia y por eso es por lo que estamos ilusionados. En las instalaciones portuarias, ¿en qué crees que debe mejorar el transporte, la infraestructura portuaria? A ver, el puerto de Algeciras en los últimos años se ha encontrado en el que ha habido una serie de crecimientos muy descompensados de ciertos tráficos y esto durante un tiempo ha permitido que no había posibilidades de poder adaptarse a las circunstancias del momento. Entonces, esto necesita un periodo de maduración, que es en el que estamos ahora y bueno, creo que en breve se van a empezar a ver ciertos resultados en este aspecto. Otro tema que es interesante es el anuncio que hizo la Junta de Andalucía, creo que fue en plena campaña de las locales, vino aquí si no recuerdo mal Antonio Sán, el consejero de presidencia de la Junta, y allí en el edificio de la UCA del Llano Amarillo dijo, de crear un nodo de emprendimiento digital en logística para el puerto de Algeciras. Esto es súper importante. Te puedo comentar, por ejemplo, que nosotros a nivel particular en nuestra empresa, desde hace un tiempo estamos siguiendo una línea en la que se está convirtiendo en la herramienta fundamental, el intentar aplicar un software, ahora, bueno, con lo tan comentado ahora de la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Es verdad que ahí hay unas posibilidades increíbles y tomar decisiones que nos encaminen a esto con la importancia que tiene la logística y que va a tener dentro de la economía mundial, creo que es muy acertado y crear aquí un nodo en el que tengamos la capacidad de formar y formarnos en esta línea, porque además otros puertos ya lo están haciendo. Así que tenemos que ir ahí e incluso tenemos que pisar al acelerador. Pero porque hay jóvenes que no tienen quizás aquí en el campo de Gibraltar una formación logística necesaria para hacer frente a lo que pedían las empresas. Sí, efectivamente, efectivamente. Aquí, ahora mismo, nosotros, por ejemplo, como comunidad transitaria tenemos una serie de acuerdos en la que todos los estudiantes que terminan los módulos de comercio exterior y demás, pues se les facilitan una serie de prácticas, ¿no?, en las que, bueno, es donde verdaderamente van a terminar de aprender con la experiencia y con la práctica real, ¿no?, pero sí es verdad que todavía hay un déficit en este tipo de formación y esto es súper, súper necesario porque ya no estamos hablando de que tú tengas conocimientos prácticos de comercio exterior, que tenga un buen dominio del inglés, no, no, ya estamos hablando que en nuevas tecnologías tienes que ir muy avanzado porque si no nos podemos encontrar que haya profesionales que están ubicados en otros puntos que a nivel online pueden trabajar perfectamente y le coman el terreno a los nuestros aquí. Manolo, ha sido, en tu caso, punta de lanza, denunciando los colapsos que ha sufrido el puesto de control fronterizo durante los últimos años. ¿Cómo está ahora mismo el antiguo PIB? Nos vamos acercando al verano, mucha mercancía, ¿cómo está aquello? Bueno, mira, afortunada desgraciadamente, tras las manifestaciones que mantuvimos tanto aquí en Algeciras como en Cádiz, la subredección del Gobierno, y ante la sorpresa que se encontraron las instituciones de encontrarse que tenían enfrente a un grupo y a un colectivo muy unidos en el que angloaban sindicatos, asociaciones empresariales, la propietaria portuaria, es decir, ¿cómo se pueden unir tantos colectivos tan diferentes, con intereses cruzados, pidiendo todo lo mismo? Y esto alteró un poco, lógicamente, es así. Entonces, se han dado una serie de pasos con los que hemos conseguido cierta agilidad. Son cuestiones que llevamos solicitando hace muchísimos años de muy fácil aplicación. Se ha podido comprobar que es cuestión de una semana, el deslocalizar expedientes, el repartir los expedientes de manera equitativa entre los funcionarios y dos o tres cositas así, pues ya nos han servido de mucho. Me parece mentira que tenga que pasar esto después de que manifestéis, que protestéis, que denunciéis, es decir, que parece que si no hacéis eso sigue la cosa igual. Sí, claro, y nosotros durante muchísimo tiempo no hemos querido ser muy beligerantes porque al fin y al cabo siempre nuestro interés ha sido lavar la ropa en la casa y no tener que estar sacando nuestras historias fuera. Pero bueno, desgraciadamente hemos tenido que dar estos pasos, pero aún todavía estamos a años luz de las soluciones reales que necesitamos. seguimos con unos profesionales técnicos que están viviendo una situación en la que están totalmente olvidados. Me consta que hay escritos desde hace un montón de meses en la Dirección General en Madrid que no se contestan. Se ha podido comprobar que ciertas actuaciones, pues bueno, han sido un poco tomadas a la ligera y no teniendo en cuenta todo aquello que nos han ido vendiendo de la seguridad, de la salud y de todo esto, sino cuando han tenido una serie de intereses cruzados, pues han dado soluciones un poco fuera de lugar. Pero seguimos igual, es decir, tenemos unos señores que están en Madrid que lo único que les interesa y así está demostrado es ponerse medallas ante los europeos, como que ellos son los grandes guardianes de la salud y todavía, todavía y hace ya más de 20 años no hemos tenido ningún político que tenga los bemoles suficientes como para que estos señores que están ahí tan empoderados le pongan las cosas claras que al final todos queremos mirar por la salud, faltaría más, pero tenemos que mirar también por la balanza comercial. Y las últimas interpretaciones al puerto y a la comunidad que más ha dañado ha sido a la Algeciras. ¡Qué casualidad! Entonces, vamos a seguir en esto, nos prometieron una serie de cuestiones que no se han cumplido y vamos a dar unos pasos en Madrid que hemos frenado precisamente por la anticipación de las elecciones. Hemos estado con todos los grupos políticos hablando de esto, a todos les hemos enviado el mismo mensaje y vamos a estar pendientes de quién sale para intentar tardar las cuentas que tenemos pendientes. Bueno, López, hace unos días tuviste una misión comercial en Costa Rica con la representación portuaria de Algeciras. ¿Por qué son importantes estos lazos comerciales con Latinoamérica, con Centroamérica? Cuéntame. Para nosotros esto no es que sea importante, es que es estratégico y de ello depende nuestro futuro. Con el contacto, con la conexión y la comunicación y empatía que tenemos con todos los países latinoamericanos, porque no puede ser de otra manera, el que sus tráficos más estratégicos estén desviados por Rotterdam, porque cuentan con una aplicación de norma más laxa, porque allí están todas las multinacionales con una fiscalidad diferente, porque al fin y al cabo es un paraíso fiscal. Pues esto no se entiende, cuando gran parte de todos esos productos a donde van es al sur de Europa. Y como comentaba antes, ahora al fondo del Mediterráneo. Entonces, estas cámaras y estas comunidades de exportadores y productores están muy interesadas en instalarse aquí, pero claro, le tenemos que dar garantía que las aplicaciones de las normas son las mismas en toda Europa y que ellos van a tener un trato preferencial. La maravilla sería que las condiciones fiscales de Rotterdam fueran las mismas que en Algeciras, que, no sé, por ejemplo, que tuviésemos las infraestructuras para comercializar nuestros productos, igual que en Valencia, por ejemplo, seríamos imparables. No, 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 bueno, sería, no saldríamos del mapa, no saldríamos del mapa. Sería la bomba que estábamos hablando al principio. Totalmente, totalmente, eso es así, ¿no? Y bueno, la verdad que la misión está en Costa Rica, venimos bastante ilusionados, porque Costa Rica es el primer aliado comercial del puerto de Algeciras. Y la última crisis que hemos tenido sanitaria, precisamente, son los clientes que más daño han sufrido. La yuca, que para ellos es un producto estratégico, nos encontramos todavía que no puede entrar por España, pero en cambio, nosotros ahora mismo vamos a cualquier supermercado de los que están en el extra radio de la ciudad y podemos ver yuca parafinada, con el cartelito, entrando por Rotterdam. ¿Cómo yo puedo comprar algo que no puede entrar por mi puerto? ¿Alguien me lo explica? Cosa más rara, ¿no? Rarísima, rarísima, pues así estamos. Entonces, bueno, nos hemos encontrado gente que estaba solidientada, que lo han pasado muy mal, hemos conocido empresas que tuvieron que cerrar incluso, empresas familiares, estamos hablando de agricultores, de gente que está todo el día. Entonces, bueno, esto... Y bueno, ahora parece ser que hay una serie de posibilidades en las que pueden cambiar ciertas cuestiones. Ellos están apretando mucho en Europa, la Gigi Santé y todo esto, precisamente para que se regularice una aplicación normativa más ecuánime en toda Europa, ¿no? Y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones con el ministro de Comercio, que acaba de ser nombrado, y hemos visto que hay un interés muy especial por retomar todo aquello que se perdió y además acrecentarlo, porque sur de Europa es importante, pero el fondo del Mediterráneo para ellos es estratégico. Manolo, ya por último, y la pregunta del millón, ¿cómo te gustaría ver el puerto de Algeciras en 10 años? Bueno, a mí el puerto de Algeciras me gustaría verlo dentro de 10 años, con unas infraestructuras de acceso adecuadas a sus necesidades, con un punto de control fronterizo que tuviese el doble de la capacidad que tiene, que tuviese unos funcionarios que estuviesen contentos, que tuvieran productividad, que no estuviesen mirando todo el día una pantalla para ver si se pueden ir de Algeciras a otro sitio, porque aquí no cuentan con las mismas condiciones. Me gustaría que fuese el puerto de referencia a Rorro, de todo el norte de África, que ciertas navieras verdaderamente ya por fin se mojen y no estén jugando con esa ambigüedad de Tánger a Algeciras, Algeciras Tánger, porque al final lo único que hacen es crear un poco de desilusión. Entonces, creo que estamos en un buen momento, tenemos que hacer muy bien los deberes, que el gobierno de España, sea el que sea, se tiene que dar cuenta de una vez por todas que esto es un proyecto de Estado, que Algeciras tiene que ser el puerto de España y que de aquí podemos ser una fuente de riqueza para Andalucía y para toda España enorme. Una zona tan castigada como esta, con las herramientas que tiene, con las condiciones que tiene y que no se apoye, es totalmente, es un despropósito y a ver si por fin conseguimos que haya políticos que estén por encima de los intereses de los lobbies y sean capaces de tomar las medidas que todos necesitamos. Pues Manuel Cozar, presidente de Atella, muchas gracias por este ratito y nos la apoya por la relación. Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Pues señores, nosotros nos vamos a ir ahora a San José Artesano porque vamos a conocer una fundación, la Fundación Proliberta, seguro que muchos de ustedes la conocen, otros no, pues para aquellos que no la conocen vamos a conocerla de la mano del compañero José Manuel Sánchez. José, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Así es, nos hemos venido hasta la barriada de San José Artesano porque aquí es donde reside y donde tiene el Centro de Operaciones la Fundación Proliberta que lleva ya muchos años trabajando por los más desfavorecidos de nuestra ciudad. Junto a mí se encuentra, en este caso, el coordinador de la Fundación Proliberta, Curro Ferrer, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, se escucha este jaleo porque ahora mismo estamos en un acto de clausura también. De clausura de dos puntos formativos de la Fundación, exacto. Porque para quien no nos conozca todavía, ¿qué es la Fundación Proliberta? La Fundación Proliberta, así en general, explicado a lo bruto, es la obra social de los padres trinitarios en Arquetiras. Trabajamos con población vulnerable, donde entra migración, población reclusa, tanto hombres como mujeres, y mujeres víctimas de violencia de género. Es verdad que está teniendo muy buenos resultados con el tema de la formación y la residencia laboral, ¿no? Sí, de hecho, hoy mismo hemos recibido la memoria 2022, donde durante el pasado año se insertaron laboralmente más de 300 personas desde esta entidad. Más las formaciones que hemos impartido, como las que se está clausurando hoy, ¿no? Que es el punto formativo en carnicería, donde nuestros chicos y nuestras chicas se forman en carnicería y tienen sus prácticas en el mundo laboral y posibles contrataciones. Y después también estamos con la clausura de las escuelas de capacitación y estos emprendimientos hosteleros de Fundación Proliberta, que tenemos tres cursos durante el año. Ahora se va a clausurar el primero de este. Las personas que a lo mejor nos están escuchando y tienen personas que están en riesgo de exclusión social, ¿cómo pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden ellos solicitar algún tipo de ayuda? Mira, aquí decimos una cosa, los frailes sobre todo y los laicos, como aquí tenemos presente, que decimos que la Casa de la Trinidad es casa de todos, ¿no? Simplemente con venir a la Fundación y pedir cita a nuestros profesionales y técnicos que los acompañan laboral y formativamente pueden acceder a los diferentes programas de formación y de empleo que tenemos en la Fundación. Antes de iniciar esta ronda para ir conociendo, vamos a empezar con la parte del voluntariado, ¿no? ¿Qué importancia tiene el voluntario de a pie? Seas vecino de la barriada, no sean vecinos, lo importante es ayudar. Exactamente, el voluntariado tiene esa doble dimensión que las entidades sociales como la nuestra necesitan y nos dan sentido, ¿no? Que es la sensibilización social y aparte darle la oportunidad a estas personas más vulnerables. Pero Lili Berta, gracias a Dios, cuenta con voluntarios, tanto de la barriada como a nivel local de Algeciras, que tiene un compromiso personal con la entidad por estas historias de vida que intentamos cambiar. Si antes te preguntabas cómo alguien se podía beneficiar de esas ayudas, te pregunto cómo alguien puede colaborar en Lili Berta. Pues mira, hay diferentes formas. El primero, a través de donativos y demás, ¿no? Que puede venir y puede pedir información como socio colaborador y demás. Y después como voluntariado, también es una manera de aportar con el tiempo personal de cada uno. Tenemos desde voluntarios que trabajan en prisión, hasta voluntarios que dan clases de español, hasta aquellos que intentan sensibilizar con su labor fuera de estas paredes. Bueno, empezamos por aquí. ¿Quién se encuentra primero? Pues mira, aquí se encuentra Ángeles, que es voluntaria de Polibertas, Laica Trinitaria, puesto que está en la fraternidad de la esclavitud de Nuestra Señora del Buen Remedio. Y ella tiene un trato muy personal con los chicos y siempre está pendiente a cualquier necesidad básica que ellos tienen. Muy buena. Hola. Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Bueno, hola. Yo, además de voluntaria, pues hoy también trabajo aquí con los frailes en el convento. Y mi día a día, pues, si ellos necesitan lo más básico, a lo mejor cogerle un largo pantalón o cualquier ayuda, pues yo se la brindo. Y nada, te aportan mucho. Tiene la pregunta, porque claro, tú vienes aquí a echar una mano a quien lo necesita, aparte de los frailes. Sí, te aportan mucho. Te dan casi más de lo que tú das. Y después cada persona es una historia. Cada persona es una historia. Yo soy madre y llegan niños con 18, con 20 años, con la edad de mis hijos. Y yo me pongo en lugar de esa madre, me pongo en esos niños. Digo, intenta aún hacer un poco como madre aquí en España. Diremos de darle esa falta que tiene. Pero vamos, que te aporta mucho. ¿Te conforta? Sí, sí. Es una manera también de devolver, desde mi caso, todo lo que Dios me ha dado, devolverlo, ayudando al que lo necesita. Por lo menos esa es mi filosofía. Vale, muchas gracias. De nada. Continuamos, ¿no? Sí, continuamos. Araceli, técnico y profesional de la Fundación Trabajadora Social. Y ella es quien está acompañando a los chicos en la escuela de hostelería, sobre todo, y acompaña a los más jóvenes a insertarse en el mundo laboral dentro de nuestra entidad. Gracias. Araceli, muy buenas. Muy buenas. Con la que está cayendo en el tema de empleo, me imagino que eso es una piedra más en el camino para esa reinserción. ¿Cómo se trabaja desde ProLibertas para que esos chicos y chicas, hombres y mujeres, puedan volver al trabajo? Pues mira, nosotros poseemos un programa de formación y empleo, el cual hace una atención integral con las personas. Empezamos a trabajar desde lo más básico, que es la orientación vocacional, a ver hacia dónde quieres ir y qué objetivos quieres conseguir en tu vida profesional. Y a partir de ahí hacemos un camino con orientación laboral. En el caso de los jóvenes, pues bueno, también vemos el tema de retorno educativo, porque es tan importante, ¿no?, el tema de tener un mínimo de formación para acceder al mercado laboral. Incluso trabajamos esas competencias transversales, esas competencias para el empleo, que son tan necesarias para acercarte al mercado laboral. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de formaciones, ¿vale? Que hacemos, bueno, pues una parte es la escuela de hostelería, que trabaja con personas principalmente migrantes, trabajamos con más de 45 personas al año y, bueno, pues tienen empleo, pues más del 50% anuales. Y luego, por otro lado, trabajamos con el programa Incorpora de la Caixa, en concreto yo trabajo con la línea de Incorpora Joven, que trabajo con el perfil de entre 18 y 24, que son los más vulnerables. Y también les hacemos ese acompañamiento a través de las formaciones y de la intermediación con empresas que colaboran con Fundación ProLibertas, para darles esa oportunidad de que sean diamantes en bruto que puedan demostrar lo que pueden aportar. Porque cada usuario o usuaria es un mundo, es totalmente diferente, son perfiles diferentes, han recorrido otro mundo diferente. Totalmente, tenemos chicos, bueno, aquí locales, ¿no? Españoles, yo tengo perfiles universitarios, tengo perfiles que nunca han estudiado, tengo personas de prisión, tengo personas de marchenilla, migrantes, chavales que simplemente no saben qué hacer porque, bueno, no tienen mucha orientación. Entonces, bueno, pues al final ProLibertas se adapta a las necesidades de las personas y busca, pues, en qué punto tenemos que colaborar con los chicos. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Y Curro? ¿Dónde está, Curro? ¿Dónde está mi Curro? ¿Dónde está mi Curro? Aquí estamos, aquí estamos. Y vamos a finalizar también con un testimonio en primera persona, ¿no? Sí, ella es Reina, se llama Reina y es una de las personas que acompañamos desde la entidad y actualmente está cursando la formación con la empresa KFC que estamos impartiendo aquí para el nuevo restaurante que se va a abrir en Palmones. Entonces, nos han pedido que le seleccionemos y le formemos a la nueva plantilla y ella ha accedido a esta formación para el empleo que sea solicita. Reina, muy buenas. Hola, buenas. Lo primero, cuando te dicen vas a ir a una casa, en este caso a ProLibertas, vas a recibir esa formación, vas a necesitar esa ayuda, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, la verdad es que no tenía idea cómo funcionaba la fundación, pero he recibido una formación genial. Pienso que esto es una familia, la verdad, todos trabajan en conjunto, te reciben muy bien, te forman justamente para el puesto, o sea, de verdad que estoy encantada. ¿Te sientes preparada para ostentar esa posición laboral? Sí, ahora mismo con las competencias que me dieron sí me siento preparada y vamos a ir a prácticas para terminar de recibir la formación como tal. ¿Esto puede ser un pistoletazo de salida para seguir esa formación en un futuro no muy lejano? Bueno, claro, me sirve para todo, para todas las formaciones, para todos los empleos, para todo lo que quiera. Me imagino que una oportunidad que hay que agarrarse a ella. Sí, claro que sí, hay que aprovechar. Reina, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. A ti, gracias. Pues Curro, nos tenemos que ir ya, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta fundación, una fundación que ¿cuántos años lleváis aquí en Algeciras? Pues llevamos en Algeciras del año 2009, que empezamos en la casita de los trinitarios que teníamos entonces en el rinconcillo. Y empezó a ir acogiendo a dos personas como podíamos y ha terminado y sigue desarrollándose a este nivel, ¿no? Un nivel con una magnitud muy grande. Con mucho trabajo, con mucho quepadero de cabeza y con colaboración de entidades públicas, privadas, empresas, personas particulares, que nos ayudan y hace posible que esta oportunidad se le dé a tanta gente de una ciudad que… Ponte por aquí para que se vea un poquito el fondo. Sí, claro. Es una ciudad que a nuestro parecer necesita de oportunidades como esta, ¿no? Padre Curro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, como he dicho anteriormente, y sobre todo enhorabuena por el gran trabajo que hace la Fundación ProLibertas en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Muchas gracias a vosotros por venir y por darnos visibilidad. Muchas gracias. Pues Adri, 14 años. 14 años lleva la Fundación ProLibertas aquí, en la necesidad, ayudando a esas personas que lo necesitan y cómo esa estructura hemos conocido, ¿no? Desde el voluntariado, los trabajadores sociales y ese testimonio en primera persona. Lo ha dicho el Padre Curro, ¿no? Quien quiera ayudar, las puertas abiertas. Quien necesita ayuda, las puertas abiertas. Muchísimas gracias, José, desde la sede de la Fundación ProLibertas. La verdad que la labor que realizan es una auténtica maravilla. 14 años, nada más y nada menos que aquí, en nuestra querida ciudad de Algeciras. Bueno, 36 años, todo este tiempo lleva Martin Thompson siendo quiropráctico. Toda una vida mejorando y realizando ajustes de columna u otras partes del cuerpo para corregir problemas de postura y, por tanto, aliviar ese dolor de los pacientes que llegan hasta su clínica. Martin Thompson, muy buenas. Muy buenas. Martín, cuéntame, vamos a remontarnos a hace 36 años. Hace 36 años, ¿cómo empiezas en este mundo? ¿Cuándo empiezas a interesarte por el mundo de la quiropráctica? Cuéntame un poquito. Yo tenía 18 años, estaba también antes ya preparándome para ir a la universidad y no sabía qué estudiar. Y un día mi madre me dice, bueno, ¿por qué no te hagas quiropráctico? Y dijo, vale, me parece bien. ¿Qué es? No sabía. Entonces me contaba que tenía que ir hasta Estados Unidos. Escuché eso y dijo, yo quiero hacer quiropráctico. Hombre, si vas a ir a Estados Unidos. Viajar a Estados Unidos era mi sueño. Y bueno, un año más tarde ya estaba en Estados Unidos estudiando. Son cinco años de carrera universitaria, todo ya con dinero prestado. Entonces nos damos prisa para terminar la carrera lo antes posible. Pero que es un grado universitario, ¿no? No que sea una rama de la medicina. Es su propia rama. Tenemos la medicina, tenemos la medicina alternativa y tiene ya la quiropráctica. Son cinco años de estudio universitario, mismo nivel de estudio que un médico, solo que cuando el médico estudia los fármacos, la cirugía, nosotros profundizamos más en el sistema nervioso y las técnicas quiroprácticas. Ahora hablaremos, porque creo que mucha gente en casa no sabrá la diferencia, ¿no? Entre un fisioterapeuta, masajista, quiropráctico. ¿Tiene algunas dudas sobre ese tema? Pero antes quiero preguntarte, llevas 36 años siendo quiropráctico, no siempre aquí en Algeciras. Cuéntame, ¿dónde empezaste como doctor quiropráctico? ¿Cómo llegas aquí a Algeciras? Cuéntame un poco. Yo después de mi carrera fui un año trabajando con un quiropráctico en Dinamarca y al año ya me sentía yo preparado para poner mi propia clínica y me fui para Estepona. ¿Con cuántos años la propia clínica? Yo con propia clínica ya sería 35 años. ¿Con 35 años? Sí, mayor par de tiempo en Estepona, tuve una clínica aquí en Algeciras hace unos 28 años, que estaba funcionando 4 o 5 años, pero me venía con demasiado trabajo, estaba entre Algeciras y Estepona, en que toda mi vida privada estaba en Estepona, decidí cerrar a Algeciras y volvía a Estepona. Maravilla. Ya hace unos 15 años, pasé por divorcio, perdí la cabeza y me fui a Brasil. Ah, ahí. Pero también estuviste trabajando en Brasil como quiropráctico. Estuve trabajando en Brasil como unos 10 o 11 años como quiropráctico. La propia clínica otra vez y ya recubrí la cabeza, me casé, tuve dos niños y dicen bueno, ya mejor volver a España. Y primero estuvimos en Córdoba hace 4 o 5 años y ahora en Algeciras desde hace 4 años. Oye, ¿todos los sitios en los que has estado, en Brasil, en Estepona, en Córdoba, en Algeciras, con cuál de todos te quedas? Esta es mi única clínica. Sí, pero ¿dónde has sido más feliz como quiropráctico? Bueno, me han gustado todos los sitios. Pero seguro que hay algunos. Estepona me hizo muchos amigos. Pero seguro que hay algunos por, no sé, por tema sentimental a lo mejor o por tema laboral o por tema, dice, me encantaría volver, imagínate, a Estepona, me encantaría volver a Brasil o me encantaría. Brasil me ha gustado mucho. Es otra vida, otro mundo. Trabajar como quiropráctico fue muy gratificante porque no había otro quiropráctico. Totalmente desconocido, entonces tuve que hacer toda la propaganda, hacerme conocer y lo conseguí bastante rápido. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, te lo decía ahora mismo, mucha gente confunde la fisioterapia con la quiropráctica o los quiromasajistas, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre todas ellas? Entonces, quiromasajista es una masajista. No necesitan ningún estudio. Es decir, un quiromasajista es como un masajista pero sin el quiro, ¿no? Es otra manera de decir masajista. Quiro significa mano. Después fisioterapeuta, normalmente son cuatro años de estudios universitarios, pero dirigido a todo el cuerpo, tratamiento para después de un accidente cerebrovascular, rehabilitación después de accidente de coche, cosas así. Muchos fisioterapeutas, después cuando termina, hacen un curso de fin de semana para aprender las técnicas quiroprácticas. La quiropráctica son cinco años, solo la quiropráctica, nivel educativo, médico, podemos diagnosticar y solo hacemos la quiropráctica. Entonces, a la hora de hacer los tratamientos, somos mucho mejor preparados, sabemos cuánto parar, cuánto no parar y otras cosas. Por ejemplo, a alguien que le duele la espalda, que le, bueno, tú eres quiropráctico, te iba a preguntar, ¿qué le recomienda un quiropráctico a un fisioterapeuta? ¿Pero qué me va a decir un quiropráctico? Veo, un quiropráctico no lo duele. La pregunta no sería esa, la pregunta sería, ¿por qué ir a un quiropráctico? Va a ver que va a tener resultados mucho más rápidos y especialmente va a conseguir resultados que son mucho más duraderos. Ahora, si ha tenido una fractura de una pierna y necesita rehabilitarlo, mejor va al fisioterapeuta y sé hacerlo, pero no lo trabajo. Supongo que en 36 años como doctor quiropráctico, Martín, habrá habido experiencias de todo tipo, anécdota de todo tipo, ¿ha habido alguna anécdota que recuerdes o que cuando estás con los amigos contando anécdotas, la recuerdes siempre porque tiene algo especial? Bueno, uno de mis primeros pacientes que tuve hacía 34 años en Estopona, era un que lo mío, empezamos a trabajar con él y dos meses más tarde ya estaba recto y veía que era una persona bien alta. Qué maravilla. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo ajustos. Tenía varias vértebras que estaban mal colocados, entonces ya con las manos he ido colocándolo a su sitio. Es un proceso continuo, no se puede ser de una vez, pero ya con consistencia se consigue. Hay algunos mitos, por así decirlo, de la quiropráctica, hay gente que dice que es peligroso, que es complicado, que duele, que te puedes quedar parapléjico si te hacen un movimiento raro. Pero me gustaría que contases si alguna vez ha ocurrido algo de eso y para desmitificar ese tipo de afirmaciones que hace ese tipo de gente. Bien. Entonces, romper el cuello de una persona por accidente, imposible. La fuerza que usamos nosotros y la fuerza que necesita para hacer eso es totalmente diferente. No hay ningún riesgo de ese tipo. Bueno, normalmente es un movimiento muy rápido, normalmente no duele. Si viene muy mal, se siente un pequeño dolor. Pero ya en un segundo ya se va el dolor y la mayoría de la gente sale aliviado. El tratamiento de la quiropráctica es muy seguro, alguna gente sale algo cansado, puede sentirse algo dolorido en la zona que se ha tratado. Creo que el daño más grave que podemos causar son con las costillas. Que si no tenemos cuidado, se puede doblar una costilla y ya se tiene un dolor de aquí. Esto sí lo he tenido en el pasado, cambié de técnica y desde que cambié a otra técnica ya no lo tengo. ¿Qué es lo más difícil de ser quiropráctico, Martín? ¿Qué es lo más difícil? Sí, lo más difícil en estos 36 años. No sé si lo más difícil es un tipo de paciente o una técnica o no sé. Creo que realmente lo más difícil es convencer a la gente que me da la oportunidad de dos semanas para tratarle, porque al principio normalmente no hay tanta mejoría. Primero, dos o tres sesiones, se suele sentir más o menos bien. Cuando empiezas a comparar dos semanas para atrás, allí sí se lo nota. Entonces viene una persona, el dinero no hay mucho, entonces ya después de dos sesiones, si no se ve bien, esto no funciona y se va. No, pero que al fin y al cabo la quiropráctica será un trabajo de fondo, ¿no? Es un trabajo de fondo que hay que ir trabajándolo, pero claro, si solo me da la oportunidad de dos sesiones, no es suficiente, entonces yo tengo que convencerlo de principio, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé cómo ponerte. No, es que incluso que si hay alguien que se piensa que le duele la espalda un dolor crónico y va a ir una vez y se le va a quitar, no es el caso, sino que debe ir varias semanas. Hay que ir varias semanas. Hay algunas cosas que sí hay mejoría, así espectaculares. Hace dos días vino una mujer que llevaba año medio con mareos, yo le ponía de pie, con los pies juntos, ojos abiertos, se caía. Madre mía. Tenemos un test donde tiene que con los ojos cerrados hacer esto y tocar el nariz y cuando ella lo hacía, estaba por aquí de verdad. Y con una sesión ya salía así y podía quedar con los pies juntos, ojos cerrados. Entonces dice bien, mejoría directo. No está curada, hay que seguir tratándolo, pero eso da mucha satisfacción cuando vemos eso. ¿Ha avanzado mucho la quiropráctica en estos 36 años o sigue todo igual? Me refiero a los métodos quiroprácticos, los ajustes. ¿Ha cambiado en 36 años o sigue todo igual? Los métodos quiroprácticos son muy similares. Tenemos algunas herramientas nuevas, yo tengo una ametralladora, lo llamo, que es una máquina que vibra. Eso suena regular. Que se llama athrostim, que no hay nadie que dice eso. Lo que hace es que una ametralladora, hemos hablado antes que no duele, y le dice que le va a ver con una ametralladora. Esto ayuda a relajar los pequeños músculos, no duele. Tenemos otro tipo de herramienta que se hace en pulso muy leve, yo no lo suelo usar, pero en cuestión de técnicas no hay tantos cambios. El cambio es, más que nada, en saber qué estamos tratando, por qué lo estamos tratando, y especialmente cuando no deberíamos tratarlo. Martín, ¿qué consejo le darías a un joven, a alguien que se quiere dedicar al mundo de la quiropráctica? Primero, que no se lo dude, es muy gratificante. Yo me fui a estudiarlo por las razones erróneas, pero me salió muy bien. Se puede estudiar en España, hay dos sitios, Madrid, Barcelona, que no hace falta ir a Estados Unidos, pero se puede estudiar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Tiramarca, ya casi donde quiera. Porque son estudios privados, ¿no? Sí, en España todo es privado. Sí, que no hay universidad pública que oferte el grado en quiropráctica. En Tiramarca sí es el sistema universitario. Pero aquí no. Aquí no. Que se puede estudiar en Tiramarca siendo español, pero hay que aprender de tener primero. Oye, hay que tener pasta. Eso sí. Pues Martin Thompson, muchísimas gracias por este ratito aquí en Andaliciras Televisión y nos volvemos a ver dentro de muy poquito. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Pues señores, nosotros en un ratito vamos a seguir hablando de más temas. Por ejemplo, ha habido hoy un seminario de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar con la Fundación CEPSA, un seminario para compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Si les parece, en un ratito volvemos hasta el Parque Energético de San Roque, de CEPSA, para saber más sobre este tema hasta ahora. Bueno, una menos diez de la tarde. Seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión en este viernes 2 de junio. Y les cuento ahora que el ingeniero y también ahora escritor Miguel Márquez presenta esta tarde en el Millán Picazo su primer libro, Una puerta hacia ti. Así que si todos quieren ir, pues vayan con tiempo porque seguro que se va a llenar el auditorio Millán Picazo. Pero para hablarnos un poquito del libro, para hablarnos de muchísimas cosas más. Miguel Márquez, muy buenas. Buenas, muchísimas gracias Adrián. Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros encantado que estés hoy aquí en el plató de la tele. Bueno, cuéntame, nuevo libro, bueno, primer libro, mejor dicho, primer libro llamado Una puerta hacia ti. Cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues es un libro de autoconciencia, de autorreflexión. Un libro que yo lo llamaría como una conversación contigo mismo. Por eso se llama Una puerta hacia ti, porque es de alguna forma un ejercicio de introspección, de conciencia y de alguna forma pues darnos cuenta de algunas cosas que con el ritmo de vida que llevamos no nos damos cuenta. Y es para hacer esos ejercicios de conciencia, esa pausa y conocernos a veces un poquito más nosotros mismos. Ahora ahondaremos un poco en el detalle del libro, pero antes, Miguel, ¿en qué momento decides ponerte manos a la obra? ¿En qué momento estás en casa y dices, bueno, yo creo que ha llegado el momento de escribir un libro y coger, no sé, el ordenador, un papel, un boli y ponerte a escribir? Claro, bueno, era un sueño desde chico. Yo llevo con un proyecto social y espiritual llamado Paz Interior desde que tengo 16 años así, que hemos hecho talleres, consultas, siempre sobre desarrollo personal, mindfulness y demás. Y bueno, fue un poco a raíz del año del COVID también, que bueno, yo antes posteaba en las redes sociales y demás, cuando en ese ejercicio de conciencia que el COVID también nos dio por el tiempo y el periodo en el que estuvimos con nosotros mismos, decidí que era el momento ya de empezar a escribir y bueno, ha sido un proceso largo, pero por fin se ha materializado, así que súper contento. Es decir, que la chispa fue en el COVID, en el coronavirus, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tuvo mucho tiempo consigo mismo en esa época, que nos evadimos de la realidad, del ritmo de vida tan acelerado que llevamos de alguna forma y nos dio esa pausa para a veces hacer ese ejercicio de conciencia que creo que todos necesitamos. Entonces, fue ahí cuando dije, es el momento de empezar a plantearnos si las cosas que hacemos lo hacemos por nuestro bien, lo hacemos por inercia o por el ritmo de vida simplemente. Qué maravilla. Oye, hablamos de la, o no, habla mejor dicho, de la autorreflexión, del desarrollo personal, de lo que viene siendo el mindfulness, ¿no? Que ahora está tanto de moda que, por cierto, luego te preguntaré sobre ello. ¿Por qué decides tratar este tema y no otro? Bueno, pues para mí el mindfulness es una forma de organizar y gestionar tu vida, todas tus tareas, con ese ritmo de vida tan acelerado que llevamos. Hay personas que meditan y dedican muchas horas a las prácticas estas, meditación y demás, pero el mindfulness es una forma muy realista de adaptar ese ritmo de vida tan acelerado a de vez en cuando hacer esos ejercicios de conciencia que no duran mucho tiempo, no duran muchos minutos, pero que con pequeños hábitos son capaces de cambiarnos al final la vida. Al final nuestra personalidad se basa en nuestros hábitos y de alguna forma los cambiamos poco a poco y no hace falta dedicar tanto tiempo como parece. Entonces, pues me parece el mindfulness una práctica muy completa para... ¿Porque tú cómo definirías el mindfulness? El mindfulness pues como un estado de conciencia en el que día a día podemos de alguna forma bueno, pues aceptar, agradecer y asimilar las cosas que nos pasan y darle el valor que nosotros queremos darle. A veces con el ritmo de vida pues entramos en un bucle de quejas o puede ser desagradecimiento, pero al final el mindfulness es esa pausa que necesitamos frenar un poco el tiempo psicológico para agradecer y para valorar las cosas que nos suceden día a día. ¿Y con qué edad o cómo descubres el mindfulness? Bueno, pues yo siempre he estado muy ligado a la espiritualidad también, a la meditación y demás, siempre gracias a mi madre, a mi familia y demás que desde los 14 o 15 años pues ya estaba metido un poquillo en este mundo y de alguna forma siempre me ha gustado leer a Edgar Tolle, a Gwen Dyer, a gente grande en estos temas y bueno, pues siempre aprendiendo de ellos, de todo el mundo y he tenido la suerte de poder coincidir con gente así y aprender de ellos y de mi madre por supuesto. Oye, y leído también que has lanzado tu primer podcast, ¿no? Sí, bueno, se lanzó en noviembre, Cuentos para no tan niño se llama, está en Spotify y demás y sí, era algo que queríamos hacer desde hace tiempo y que bueno, que seguirá habiendo cosillas. Pero también es sobre autorreflexión y tal o... Sí, son pequeñas historias, pequeños cuentos que de alguna forma nos hacen pararnos a plantearnos las cosas, son podcasts que son capítulos que no duran más de 10 minutos y sí, también va ligado un poco a todo este proyecto Paz Interior que es con el que llevo ya 7 años y con el que bueno, de alguna forma englobamos todo ese material, ¿no? de herramientas que al final es lo que queremos darle a la gente de forma altruista. En la sinopsis del libro he leído que dice que una vida en armonía comienza con un tropiezo y con un fracaso, ¿no? Entonces, precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? ¿Es importante fracasar en la vida para llevar una mejor vida, valga la redundancia? Sí, de alguna forma entender el fracaso como una oportunidad para mí me parece una visión enriquecedora para cada uno porque al final el fracaso pues lo tenemos como algo negativo, como un tópico negativo y el fracaso nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos gestionando las cosas, si lo hacemos bien para nosotros mismos, para nuestro bienestar. Entonces esa armonía empieza cuando tú te das cuenta de algo que no va bien o no va como para ti debería ir y de alguna forma pues empezar a cambiar porque al final lo difícil no es saber la teoría sino accionar y realizar los cambios que cada uno necesita en sí mismo. ¿Por qué es importante reflexionar sobre uno mismo? Sí, para mí pienso que bueno, que la vida va muy rápido y que de alguna forma tenemos que tomar decisiones a diario, decisiones para nosotros mismos y que reflexionar con nosotros mismo tener ese ratito de conciencia, ya sea con meditación, con cualquier otro ejercicio que te ponga en situación, es necesario. Vivimos una vida con contrastes, con problemas porque es así, la vida nos pone a prueba a diario y si nosotros no empezamos a gestionar bien esas cosas puede llegar un punto en el que nos ature, ¿sabes? A nivel emocional, a nivel físico. Y para autoreflexionar, reflexionar sobre uno mismo, encontrarse a sí mismo, ¿es necesario estar solo o no? Bueno, no tiene por qué porque bueno, hay mucha gente que medita en compañía, que está en un estado de conciencia energético con personas, pero sí que es verdad que sí que necesitamos estar con nosotros mismos de vez en cuando, que hay veces que en una vida tan social cuesta encontrar momentos para nosotros, pero que es necesario. Yo siempre recomiendo la práctica de escribir, tener un diario, un cuaderno con tus propias anotaciones porque al final son también las que ves reflejadas y te conoces a ti mismo y piensas, uy, esto es lo que yo siento, no me había dado cuenta. Entonces, tener conversaciones con nosotros mismos, yo lo veo algo esencial. Y parar un momento porque sí que es verdad que lo que dices, que estamos inmersos en la rutina del día a día de, no sé, me levanto, voy a trabajar, vuelvo a mi casa, veo una serie y me acuesto, me levanto el día siguiente, trabajo. Es decir, tenemos todo súper calendarizado, por así decirlo, no sé si existe la palabra, pero bueno, yo lo digo. Y claro, teniendo un ratito para desconectar, para relajarte, para ponerte a escribir, creo que es súper importante. Sí, sí, es súper importante al final sacar ese tiempo para nosotros, aunque sea pequeñito, porque siempre achacamos la responsabilidad, que no tenemos tiempo a las tareas, pero cuánto tiempo dedicamos a cosas que no nos aportan, al móvil, a, bueno, a muchas cosas que... Yo te digo, al móvil le echamos, vamos, dos o tres horas, no sé, el otro día leí yo un artículo que decía que de media a los españoles le echábamos tres horas al móvil diaria. Sí, sí, sí. Estábamos hablando, pues, más de 20 horas a la semana. Sí, que son bastantes, entonces... Si eso lo cogiéramos y lo dedicáramos a reflexionar, a autoreflexionar, a encontrarnos a nosotros mismos a escribir, creo que todo nos iría un poquito mejor, ¿no? Sí, son prácticas muy sanas, siempre por eso las recomendamos y al final puedes dedicar esos 15 minutitos, que tampoco tienes que echar horas escribiendo a uno mismo, me parece eso, prácticas muy sanas para uno mismo, conocerse y parar un poquito. Bueno, Miguel, una puerta hacia ti, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues el libro, bueno, lo estoy distribuyendo yo en las presentaciones y demás, pero está en la Casa del Libro, está en LibroCC, en Amazon, Corte Inglés y en distintos sitios, así que se puede encontrar. También estará más adelante en Digital y en Sudamérica, porque tenemos muchas personas en Sudamérica también pendientes del libro. Oye, Miguel, por cierto, me han dicho el compañero de organización que calendarizar sí existe, ¿eh? Ah, sí, 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 por si alguno se ha quedado con la duda. Bueno, oye, ¿estás pensando ya en un segundo libro o todavía es pronto? Sí, lo estoy pensando ya y en entrevistas, en podcasts, en distintos proyectos sociales y de divulgación, así que sí, un segundo libro que me gustaría que fuera un poco de organizar, una vida muy atareada, muy productiva con este tipo de prácticas también, porque esto al final es un poco un manual de conciencia, pero herramientas, herramientas sí que hay algunas, pero no tan enfocadas a esa productividad, sino más a encontrarse con uno mismo, ¿no? Entonces, el segundo quiero que sea más de eso, porque, bueno, yo he hecho ingeniería en Málaga y la saqué en cuatro años con muchas tareas, yo siempre he metido en artes marciales, en un montón de cosas y la gente preguntaba, oye, ¿y cómo echas tanto tiempo de estudio y demás compaginándolo con todo esto? Entonces, bueno, pues también es una práctica interesante la gestión del tiempo y compaginarlo con hábitos saludables. Pues Miguel Marquez, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda de la Cierta Televisión y te esperamos también para ese segundo libro. Muchísimas gracias, Adrián. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias, un placer también es nuestro. Muchas gracias. Bueno, bajo el título Cepsa y el resto de la economía circular, la compañía Cepsa, junto a la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, han organizado hoy una nueva jornada formativa en el Parque Energético de San Roque. Alejandro Domínguez, cuéntanos, muy buenas. Nos encontramos aquí en el Parque Energético de Cepsa, donde esta mañana va a dar comienzo, se va a desarrollar durante toda la mañana un seminario, el seminario Cepsa y el reto de la economía circular. Se trata de una iniciativa llevada a cabo de manera conjunta por Cepsa y por la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Para ilustrar un poquito de qué va a versar todo lo que va a transcurrir aquí a lo largo de la mañana, pues me encuentro acompañado precisamente de los responsables de comunicación de Cepsa con Estrella Blanco y del presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, con Javier Martínez. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Estrella, en primer lugar, cuéntame, porque se trata de ilustrar acerca de todo el trabajo que Cepsa va a desarrollar en los próximos años en todo este tema de la economía circular que tiene mucho que ver con las energías sostenibles y con la transición energética. Sí, este seminario formativo para los periodistas del Campo de Gibraltar va a servir para que Cepsa explique todos los proyectos de futuro y que ya tiene muchos en marcha en materia de economía circular para no solo mejorar, sino reutilizar todas esas cosas que consideramos residuos, que a lo mejor nos sorprendemos porque si ya no lo son, o pronto dejarán de serlo. Y al final forma parte del compromiso que tiene Cepsa con la transparencia y con la relación con los compañeros de los medios de comunicación, de cara a que entre todos también podamos aprender de estos nuevos conceptos que forman parte de la transición energética que Cepsa quiere liderar en España. Sí, porque uno de los puntos que hemos visto en el seminario habla sobre la vida eterna de la materia y por lo que poquito entendemos de lo que es esto de la economía circular, pues tiene que ver precisamente con eso, con estar constantemente reutilizando la energía para hacer un mundo más sostenible y también supongo que más económico. Vamos a contar cosas muy interesantes, como por ejemplo, cómo se puede estirar la vida de muchas materias primas y cuáles van a ser esas nuevas materias primas del futuro. Pues hoy vamos a aprender mucho de todos esos conceptos aquí, gracias a los compañeros de Cepsa de Protección Ambiental. Bueno, y un asunto estrella que tiene mucho que ver además también con la realidad actual en la que se encuentra marcada la nueva definición de negocio de Cepsa, con todos estos grandes desafíos que se plantean y que tanto salen ahora los medios de comunicación como todo esto del hidrógeno verde, porque digamos que es el nuevo camino hacia el que conduce todo el trabajo del parque energético. Bueno, nosotros estamos ya en proceso con nuestra estrategia Positive Motion de descarbonización. Tenemos diferentes pilares para conseguir nuestros objetivos al 2030, entre ellos pues está la economía circular, los biocombustibles de segunda generación, toda la implantación del hidrógeno verde a través del Valle Andaluz del Hidrógeno, que ya anunciamos recientemente. Así que sí, por delante tenemos unos años apasionantes, también retadores, pero estamos convencidos de que con nuestro impulso y con el apoyo de la sociedad pues lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Pues qué importantes son todos estos asuntos de los que nos habla Estrella Blanco, responsable de comunicación de Cepsa, y qué importante también es transmitírselo a toda la ciudadanía, a todos ustedes, y para eso qué importante es el papel de los periodistas. Supongo que un poco todo ese tejido es el que lleva la Asociación de la Prensa, pues a que nosotros los profesionales, que es a quien va dirigida esta jornada, nos impregnemos un poco de todos estos nuevos conceptos, ¿no, Javier? Sí, sí. Abrir los canales de información principalmente, facilitar la labor de los periodistas para acceder a la información. Pero yo quiero decir sobre todo que yo estoy encantado, y si no lo digo así no me sale bien. Estoy encantado primero porque la colaboración anual entre Cepsa y la APCG este año se va a ver incluso reforzada, ya nos lo avisó la responsable con la que acabáis de hablar hace un momento. Encantado también porque esta ha sido una jornada montada en un tiempo récord. Hemos sido capaces en una semana apenas y con unas elecciones de por medio de montar una jornada con un tema tan importante. Y tercero, precisamente esto, porque es que todo lo que esta jornada emana es el sabor del futuro más inmediato, el futuro que está justo detrás de la puerta. Es fascinante que Cepsa apueste por lanzarnos estos mensajes de cómo tenemos que prepararnos para cuando abramos la puerta siguiente, porque es el futuro. Es cómo acceder a esa información sobre las posibilidades, las nuevas estrategias de negocio. ¿Cómo se plantea? No el futuro siquiera ya, sino el mañana. Y también la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no, Javier? Porque tenemos aquí, se dice muchísimo, ¿no? El principal polo industrial de Andalucía, el segundo de España, pero toda la actividad, toda la importancia, la trascendencia de lo que se hace aquí, muchas veces no llega a la ciudadanía, muchas veces la gente no sabe y que incluso podría enorgullecerse de la cantidad de cosas que se hacen aquí, ¿no? Yo creo que es una cara del parque energético que a los medios de comunicación, pues, esa asignatura pendiente, ¿no?, de especializarnos, de profesionalizarnos, ¿no? Sí, yo creo que es esencial que cojamos el canal. Los periodistas como mensajeros, como portavoces, como aquellos que tenemos que servir para trasladar la información a la sociedad en general, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Es verdad que cada vez se nos ponen las cosas más fáciles, ¿eh? Ya está bien de, joder, es que la comarca del campo de Gibraltar solo se habla de las cosas malas. No, esto ya no es cierto. Esto ya no es cierto y, por ejemplo, creo que Cepsa es un buen ejemplo. No de ahora, sino ya viene durante muchos años apostando por la apertura de canales de información. Yo creo que eso es esencial. Y si, además, con todo esto logramos transmitir una imagen del campo de Gibraltar con sus verdaderas potencialidades, con sus verdaderos retos, con lo que tenemos a diario, porque también digo muchas veces eso, ¿qué es lo que tenemos a diario entre manos? ¿Solo tenemos malas noticias? Es mentira. Tampoco eso es mentira. Cada vez tenemos mejores noticias. Y estas jornadas y estos seminarios nos sirven todavía más para irnos abriendo los ojos, nosotros primero, los periodistas, y que nosotros los periodistas contribuyamos a abrir los ojos de la sociedad sobre las maravillas que tiene esta zona y esta tierra. Pues sí, totalmente. Estrella, supongo que coinciden, ¿no?, lo de todo lo mucho y bueno que hay por contar todavía de lo que se hace aquí, ¿no?, y ese papel de especialización periodística que quizá a lo mejor podría potenciar el mensaje positivo, ¿no?, sobre la zona. Yo creo que hay que poner en valor el trabajo de los periodistas del campo de Gibraltar, que precisamente por las circunstancias que tiene esta comarca, abordan temas muy complejos y muy diferentes, ¿no?, entre ellos, por ejemplo, los temas industriales. Por eso creo que es básico que una empresa como Cepsa, en colaboración con la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, ofrezca estos seminarios anuales, porque, bueno, no dejan de ser temas técnicos y difíciles. Y, bueno, el campo de Gibraltar tiene mucho que ofrecer y los periodistas tienen, como bien ha dicho Javier, muchas cosas buenas que contar y yo creo que, o por lo menos esperamos que muchas de esas buenas noticias las traiga Cepsa. Pues, Estrella Blanco, responsable de comunicación de Cepsa, Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Muchas gracias a los dos por atendernos y, Adrián, este es el mensaje, este es el contenido de todo lo que se va a desarrollar aquí a lo largo de la mañana. Mucho por aprender, también por nuestra parte, por los profesionales de los medios de comunicación, pero también con el objetivo de que hay mucho que contar, mucho que contar a la ciudadanía de lo mucho y lo bueno que se hace aquí en el Parque Energético de Cepsa y también de los grandes retos de futuro que tienen que ver también con los retos de futuro de nuestra tierra. Muchísimas gracias, Alejandro Domínguez, compañero, en directo desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, junto a la responsable de la Fundación Cepsa, Estrella Blanco, y también junto a Javier Martínez, como saben, es el presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, sobre este seminario sobre industria. Bueno, llega el verano y mucha gente se hace tratamientos corporales para lucir de maravilla en la playa durante estos meses, ¿no? Y un sitio que son unos auténticos profesionales en temas de belleza y estética en la clínica Línea Bella. Con ellos estuvo ayer José Manuel Sánchez. Muy buenas, Adrián. Pues como bien dices, ¿no? Estamos a puntito ya de llegar al verano y ya saben ustedes que los seres humanos nos gusta estar coquetos, monos y monas a lo largo del año, pero de forma especial de cara al verano, ¿no? Siempre vamos buscando ese puntito para estar más guapo, más guapa, más bello o más bella. Por eso nosotros nos hemos venido a esta Línea Bella, donde su gerente, Raquel López, nos va a hablar un poquito sobre una de las técnicas que nos pueden beneficiar de cara a este verano 2023. Raquel, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Es que ya nos hemos vuelto, la sociedad, ¿no? Se ha vuelto que se quiere cuidar más estéticamente, que no hay nada de malo, por cierto, pero nos gusta estar o vernos pues un poquito más hermosos, más hermosas, más bellos, más bellas. Efectivamente, ya no solamente por estética. Vamos a indagar que, focalizar que es algo saludable el cuidarse. No solamente interiormente, sino porque también me lo he hecho de tú verte mejor, tú te miras en el espejo y que te sube la autoestima, ¿vale? Entonces es un ciclo que al final beneficio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues anteriormente hemos mostrado el liposónic, que es ultrasonido de alta intensidad, que la grasa localizada la disuelve, por así decirlo. Lo que pasa es que con este tiempo lo hemos perfeccionado y hemos creado un protocolo, ¿vale? Que es unas sesiones de liposónic, potenciándolo con cavitación, que es otra aparatología que ayuda a eliminar y a drenar esa grasa que hemos trabajado con el liposónic. Y luego de la línea de cachemir hemos traído una crema lipolítica de efecto calor, un drenante, que es un jarabe y además tiene un sabor buenísimo, hay que decirlo, y luego un complemento, que son unas pastillas que te hacen como si estuvieses saciado, pero porque es natural, tienes muchos componentes de principios activos, entonces te dan nutrientes y te sientes pues un poco saciado. Y te ayuda a controlar esas ingestas de calorías y demás. ¿Quién puede acceder a este tipo de tratamientos? Pues mira, en lo que respecta a la línea de cachemir, de crema y demás, eso es todo el mundo. Bueno, salvo embarazadas, que ya sabemos que ese campo es un poquito más, hay que tener un poquito más cuidado. Y luego en aparatología, pues bueno, hay que evitar temas de cáncer, cardiopatía, algún tema de medicación un poquito más, ¿sabes? Más problemático, focalizado en cardiopatías. Y luego, listo, ya está. Una persona que tenga tanto una gran cantidad de masa de IMC de grasa como normo peso y lo que quieras es definir. O sea, hay un amplio abanico, hombres y mujeres, que son buenos candidatos para este protocolo. Hablando de candidatos, ¿tenemos algún candidato o alguna candidata en el día de hoy? Sí, tenemos a nuestra clienta Ana, que este sería el tercer año que se lo hace, justamente antes de verano. Ella se prepara, se hace este tratamiento y se prepara para el verano. Ella lo hace así, este sería el 2021, este es el tercer año y ahora está aquí. ¿Cuántas sesiones son o cuánto dura el tratamiento aproximadamente? Eso va por zonas. Si queremos hacer flancos y abdomes, son unas dos horitas, son dos zonas y te lo puedes hacer hasta tres veces al año. Ya depende de cómo tú avances, si vas con dieta, si vas con ejercicio. Hay personas que como Ana, una vez antes de verano para prepararse. Ya eso es, depende de la persona, de nuestro paciente. Pues Raquel, si te parece bien, vamos a ver cómo se están preparando Ana en este caso y vamos a intentar hablar con ella, que nos cuente su opinión personal respecto a este tipo de tratamientos que recibe el Línea Bella para estar mejor o sentirse mejor de cara a este verano 2023. ¡Gracias! Hemos visto esa atención que ha hecho Gema, en este caso con la paciente y en el que hemos visto la medición. Incluso Raquel me ha llamado la atención de cómo Gema ha tenido que hacerle un pequeño dibujo, unos cuadraditos en el abdomen. Sí, hay que en la zona se mira, se estudia la zona que se va a trabajar y luego se hace sectores, que eso simplemente es la superficie que ocupa el manípulo. Ese manípulo va a trabajar, va a puntear toda esa superficie y es muy importante tenerla controlada porque vamos a tener que trabajar por tres veces. Son tres pasadas, por así decirlo. Entonces lo tenemos que dibujar para llevarla a la cuenta. Porque ahora mismo la técnica que ella va a recibir, ¿cuál es? Es el liposonio, ultrasonido focalizado de alta intensidad. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos una... Esto ayuda mucho cuando ya llevamos una edad o personas por su fisonomía, la grasa se queda localizada bien en el abdomen, cartuchera, los glúteos o brazos. Hay una grasa que es muy rebelde. Entonces hay veces que con deporte y con alimentación no es suficiente. Entonces, si nosotros miramos la molécula de grasa, es como una esfera y esto lo que hace es la membrana que le recubre con la calor que nosotros le aplicamos ahora, se disuelve. Entonces, a partir de aquí el cuerpo detecta que esa grasa ha cambiado de forma y empieza a intentar drenarla. Es ahí cuando tenemos que... Ese protocolo es muy importante, las sesiones de cavitación para potenciar y eliminar la grasa. La cavitación no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? No, es otra... Lo digo para diferenciar, también las personas no están bien. Sí, sí. Este liposoni es una técnica y luego la cavitación es otro aparato diferente, pero potencia los resultados de liposoni. Bueno, vamos a hablar con Ana, ¿no? Porque lo primero que le tengo que preguntar, voy a pasar por detrás de mi compañero, que tenga el cuidado con el cable. Ana, muy buena. Hola, ¿qué tal? Lo primero que se me veía a mí a la cabeza cuando yo veo a Gemma que está con ese aparato, ¿esto duele o no duele? Nada, nada, al final te relaja. ¿Te relaja, no? ¿Qué es lo que sientes? Nada. Nada, siento ahí que tengo algo encima, pero bueno, nada. Decía Raquel al inicio que es la tercera vez que utilices este tipo de tratamiento. ¿Es efectivo para ti? Sí, se nota. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo. Además, te voy a decir una cosa. El pantalón que traigo puesto tiene 13 años, lo voy a decir. Tiene 13 años y me encanta que me lo he puesto. Y tiene cuatro hijos. Y tengo cuatro niños, ¿eh? Tengo cuatro. Lo recomiendas por tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Y además, también decía Raquel que tú sueles venir siempre por junio, junto antes de lo que sería la temporada estival de verano. Claro, antes del veranito. Hay que ponerse bien para la playita. ¿Y querés que haces algún tipo de dieta o algún tipo de recomendación aparte de esto? Hay que cuidarse un poquito. Me suelo cuidar de luna a viernes, a lo mejor fin de semana. Me paso un poquito, pero el luna otra vez estoy ahí… ¿Al piñón? Al piñón andando y todo. Hay que cuidarse y comer también. Ana, muchas gracias. Nada. Raquel, es que me surgía la duda, ¿no? De decir, oye, ¿eso duele lo que le está haciendo Gema o no duele? Nada. Y además, no tiene que doler porque esos cartuchos de grasa tienen un 1,8 en la profundidad y trabajamos donde está la grasa. Por tanto, nada que haya anterior hasta la superficie de la piel no debe de sentir calor ni ninguna sensación. Una vez que termine Gema con Ana, ya viene esa recomendación que hemos visto incluso a Gema hablando con ella a la hora de la entrevista, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos este jarabe. Todos estos tienen muchísimos principios activos, ¿vale? Como podéis ver, mira, una lista muy extensa. Esto lo que le va a favorecer es drenante, ¿vale? Se recomienda en un litro y medio un taponcito muy importante, que eso sí lo he querido tener en cuenta, es que tenga buen sabor, porque yo soy muy mala con los sabores y digo, si no, no se puede seguir para adelante con el tratamiento. Y este es un drenante. A continuación tenemos este, que es un slim, como tiene también, ¿ves? Bastante componente también vitamina, B, C, varias. Entonces, lo hace como saciante y ayuda a controlar la ingesta de calorías, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y luego, por la superficie, yo lo recomiendo, si hacen actividades o andan o cuando se van a poner a limpiar en la casa de Zafrancho, una crema anticelulítica liporreductora, que con una fajita, lo suyo es lo que recomendamos en este protocolo durante por lo menos tres meses, ¿vale? Esta es la línea Cachemir. Raquel, ¿algo más que quisieras tú que supiéramos? Porque a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, Ana ha hecho hincapié en que sigue poniéndose esos pantalones de hace 13 años. Eso indica de que sigue utilizando la misma talla. Exacto, y es más, ahora es cuando te queda bien, ¿no? Desde que me ha puesto, ¿eh? Desde que te has hecho. Claro, y perdido, antes no me los ponía. Antes no me entraba. ¿Se puede decir la talla? Pero es que no me la sé, pero vamos, yo de la 42 no paso. De la 42 no pasa. Una talla más cada vez que te... Si subes, 42, 44, 41, 42 no paso. De ahí no se pasa, por lo tanto... Yo siempre tengo algo como un referente, digo, aquí entro y aquí entro, una talla más nunca. Nunca más. Entonces, Raquel, ¿se puede incluso conseguir rebajar algún tipo de talla para nuestra ropa, vestimenta? Es más, se nota más, más que en peso, porque sabéis que la eliminación del agua y tal, se nota en la ropa, fundamental, en el volumen, es impresionante. Es más, sirve mucho para contornear, digamos, los cuerpos. Raquel, muchísimas gracias por atendernos y gracias por ofrecerle a la ciudadanía esta técnica que tenemos al alcance de todos y, sobre todo, estamos a tiempo de llegar más bellos y más bellas a este verano 2023. Y como bien decía Raquel, una parte fundamental, el tema mental, esa autoestima, que nos levantamos gracias también a los tratamientos que nos ofrecemos desde aquí. Raquel, gracias. A vosotros siempre. Pues muchísimas gracias a los amigos y amigas de la Clínica Estética Línea Bella. Nosotros llegamos a las 1 y 20 de la tarde, hacemos una pequeñísima pausa de publicidad y volvemos enseguida hasta ahora. Bueno, y hablamos ahora de deporte. Ya saben que la Algeciras, club de fútbol, terminó la semana pasada la temporada. El año que viene jugará un añito más en primera de la Real Federación Española de Fútbol. Pero antes toca hacer balance de la temporada que acabamos de finalizar. Una temporada difícil en la que la Algeciras ha estado jugando con el descenso prácticamente hasta la última jornada. David Sánchez, cuéntanos con quién te encuentras. Muy buenas, Adrián. Pues efectivamente estamos aquí en el Estadio Municipal Nuevo Mirador, ya con la temporada, como bien sabemos, finiquitada, con el Algeciras salvado. Una temporada más en la primera REF y con uno de los responsables dueños, en este caso del Algeciras Club de Fútbol, con Ramón Robert, que además ha tenido un periplo a lo largo de la semana, creo, de entrevista. Algo lógico después de haber conseguido la salvación el pasado sábado ante el Real Madrid-Castilla. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Me faltaría, un placer. Bueno, la pregunta que te han, evidentemente, hecho en este periplo que digo yo que has tenido durante la semana, contento, me imagino, relajado, después de por lo menos haber conseguido el objetivo de salvar la categoría, que quizás no fuera el inicial, pero que poco a poco se fue convirtiendo, evidentemente, en el objetivo y que se ha cumplido. Sí, ha sido una temporada rara, yo creo que todos podemos decir que ha sido un poco montaña rusa, pero al final estamos salvados, yo creo que lo que la afición esperaba, y sin parar ya, el mismo lunes, empezar a construir la siguiente temporada, que esto no puede parar. Ramón, dentro de la temporada, ¿qué momentos crees tú que han sido la clave, tanto para el cambio de objetivo quizás, porque bueno, tampoco hay que obviar que a principios de temporada quizás el objetivo podía ser otro, como momentos claves para haber conseguido este objetivo final? Bueno, yo creo que momentos claves es toda, ya como decía, ha sido una temporada extraña, y al final salvados, pero realmente con un vestuario súper unido, yo creo que al final el vestuario que ha tirado del carro ha estado súper unido, han luchado con más aciertos o más errores que al final es fútbol. Lo que sí que tenemos que ver es que es una categoría muy complicada, si vemos los dos grupos, es que los dos grupos están en puntos muy igualados, y hasta la última jornada se tenía que decir todo, y eso es la primera federación. Hablaba del vestuario, Ramón, evidentemente se tiene que construir un nuevo equipo, en base a un entrenador que a priori ya lo tiene, el Algeciras Club de Fútbol, tiene contrato Iván Gania, aunque sé que hay cláusulas, que en un momento dado pueden poneros a sentaros en la mesa, por si quiere haber algún movimiento de algún tipo, no sé qué tipo de conversaciones estáis teniendo, estáis en un paz de espera. Bueno, a nosotros no se nos ha comunicado, como club, que el entrenador salga, el entrenador tiene contrato, y como contrato que tiene, es entrenador del Algeciras. Como tú muy bien has dicho, hay unos contratos, hay unas cláusulas, y hay unos tiempos que se marcan, que empezaron a contar tras el último partido, y a partir de ahí se marcará todo, vamos con calma, vamos trabajando, y a día de hoy hay un entrenador y un cuerpo técnico que son el que ha estado toda la temporada. Y en ese sentido, tranquilo, digo por la confección del equipo, porque siempre se supone que el entrenador tiene que supervisar, entre comillas, lo que se ficha, por lo menos que se asemeje a lo que él quiere para su estilo, que después va a intentar imponer futbolísticamente. El club no ha parado, el club acabó la temporada, ha empezado, yo creo que visteis el comunicado que hicimos el lunes con la situación, y se está moviendo el mercado, se está hablando con distintas opciones, y esto no para. Y hay jugadores que tenemos claro que queremos que vengan, hay jugadores que queremos interesantes, independientemente que haya un entrenador u otro. Esto no para, porque esto no espera a que alguien tenga que decidir. Esto cada día sigue marchando con un entrenador o con otro. Otra de las preguntas que quizás hay aficionados que todavía ronda la cabeza, Félix, si está, que si no está, que si ha abandonado ya la Algeciras, evidentemente la última aparición que tuvo en rueda de prensa, él decía que se mantenía todavía vinculado a la Algeciras, sin embargo, bueno, hay medios, hay personas, hay rumores que dicen que ya no pertenece o no está involucrado de ninguna manera en la Algeciras. Si lo está, pero de una manera testimonial o no tan testimonial. Yo lo que he oído, lo que he leído, que habéis publicado, y como dije el otro día que me preguntaban, que hablo de hechos, a mí no me ha comunicado esto, y realmente el día que se comunique, si eso es, lo dirá la persona que lo tiene que decir, que es la persona afectada, y cuando él lo diga, si es el caso, pues será, y si no, no será, pero, insisto, todo. ¿Hoy por hoy? Hoy por hoy hablamos mucho, yo hablo con Mac cada día, y con Félix también. Y seguimos, seguimos trabajando y construyendo este proyecto. ¿Cuándo pensáis, porque he hablado del tema, evidentemente, de Félix, ¿cuándo pensáis empezar la campaña de abonos? ¿Cómo esperáis que sea esta temporada, después de quizás una desilusión, entre comillas, por ese objetivo inicial que decía yo anteriormente? ¿Cómo pensáis contrarrestar quizás ese bajoncito que pudiera haber de ese ímpetu inicial con…? Sí, si todo va bien, si todo va bien, y los timings nos lo permiten, empezar la campaña de abonos en dos, tres semanas, y cada una de las fases, como vieron el año pasado, que hay las renovaciones online, las renovaciones de socios, sí que queremos dar un poco más de tiempo que el año pasado, que cada uno vaya tranquilo y pueda ir renovando sin presa. Ramón, ¿qué equipo se va a hacer? ¿Qué es lo que realmente le interesa al aficionado? Bueno, el otro día también lo decían, este año el equipo, para no descenderme, decía alguien, lo que yo no quiero es sufrir más, porque creo que este año no se lo ha merecido la afición, que al final, y lo dije el otro día, si alguien puede sacar pecho, es la afición que ha estado siempre aquí, que ha estado apoyando, y que ha estado en cada partido, siendo el jugador número 12 y apoyando a todos los equipos. En el caso de qué equipo haremos, lo que haremos es un equipo competitivo, un equipo involucrado en el proyecto, ya se está marchando, y espero que la gente se ilusione. Ya por último, sabemos que se ha iniciado la ronda de negociaciones con algunos jugadores, otros ya no pertenecen al Algeciras Club de Fútbol, otros sí, hay casos a lo mejor muy concretos como el de Iván, no sé si tenéis pensado algo para el algecireño, que continúe o no en el nuevo mirador, y por tanto en el fútbol en activo, me imagino que si no se retiraría, aunque no he hablado tampoco con él, pero bueno, en ese sentido. Y también hay, por ejemplo, centrales como, anda la gente hablando mucho, por ejemplo, de Mariano, un jugador que dejó buen cartel aquí, que andan pendientes todos, evidentemente, del Atlético de Madrid B, de qué ocurre, qué no ocurre. En definitiva, nombres propios que están en boca de la afición, y que, bueno, pues teniéndote aquí te tengo que preguntar, claro. Pues mira, Iván ya lo dijo el otro día, ¿no?, que a él le gustaría seguir y a nosotros se han de dar una… Aquí somos tres actores y los tres actores se tienen que poner de acuerdo. Recordemos que Iván tiene una situación laboral en excedencia en otro trabajo, está el club y está él. Yo creo que cuando las partes quieren, se ponen de acuerdo. En todos los caminos, claro. En todos los caminos. Pues, Ramón, muchísimas gracias. Y a descansar, aunque sabemos que eso no va a ser real, pero, bueno, sobre todo que tengamos un verano ilusionante, ¿no? Organizado, seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, Padre Gán, esas son las palabras que nos deja Ramón Robert, uno de los dueños, como sabes, del Algeciras Club de Fútbol, no descansando, porque, como decíamos, y lo decíamos también antes de iniciar esta entrevista, pues, descansar no se descansa. Yo creo que ni al día siguiente, si acaso, esa noche y un poquito. Y, bueno, pues, trabajando ya en lo que va a ser el equipo de la próxima temporada y podemos decirlo con tranquilidad en la primera red. Pues, muchísimas gracias, David Sánchez, por esta entrevista que hemos tenido con Ramón Robert, consejero delegado del Algeciras Club de Fútbol, director general del conjunto Albirrojo. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora hasta el Instituto Ventura Morón porque hoy vamos a conocer su oferta de formación del Aula de Emprendimiento. Con ellos ha estado Rocío Mediavilla. Entramos en el IES Ventura Morón y vamos a hablar de algo muy interesante, el Aula de Emprendimiento. Y estamos aquí con el responsable de este aula, Martín Navarro. Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar a todas las personas que nos están viendo qué es el Aula de Emprendimiento. Bueno, el Aula de Emprendimiento parte de una idea, de un programa que se pone en marcha con fondos sociales europeos y que consiste básicamente en trasladar a los alumnos de los ciclos formativos la idea de que cualquier idea que ellos tengan o quieran poner en marcha estudiando estos ciclos formativos, pues puedan llevarla a cabo sobre todo con una dosis de realidad. Es decir, que en todo momento sepan los riesgos a los que se van a enfrentar si deciden trasladar esa idea a un proyecto empresarial. Aquí les informamos de cómo se constituye la empresa, cómo se registra en un registro mercantil, cómo se hace un estudio de mercado, para que sepan exactamente a qué público se van a dirigir. Se les enseña a hacer un análisis contable, que eso es muy importante porque además lo dice la ley, que hay que hacerlo, cómo registrar esos datos en el mismo registro y por último a evaluar con efectividad si su proyecto tiene viabilidad económica o no la tiene. Estamos hablando de un proyecto de emprendimiento económico, es decir, que sepan de alguna manera salir a ello adelante después de estudiar el ciclo formativo aquí. Pero también hay otro tipo de emprendimiento, que es el emprendimiento social, que también se puede constituir ONG, que tienen financiación por entidades bancarias, como los bancos, o sea, entidades financieras, que de alguna manera un proyecto que no sea solo para ganar dinero, pero sí para revertir y dar un bien a la sociedad, que se pueda de alguna manera ver financiado porque también va a tener su rentabilidad social. Eso es básicamente el emprendimiento y por eso se pone en marcha el aula de emprendimiento, para que los alumnos de los ciclos formativos tengan ese asesoramiento por parte de docentes especializados en esta materia. Es la guinda del pastel, ¿no? Después de tantos estudios, decir qué hago con mi vida es... Exactamente, o sea, vemos todos los días cómo los ciclos formativos tienen muchas salidas profesionales, pero también cómo se pone esa idea en marcha. Es decir, por ejemplo, un chaval que estudie soldadura, pues lógicamente primero tendrá que ir a una empresa, aprender, ser capaz de manejarse en la empresa, pero a lo mejor cuando pasen cinco o seis años cree que es rentable que ponga él su propio taller de soldadura. Pues bien, nosotros desde el aula le vamos a facilitar toda la información para que él sepa si ese taller de soldadura que se pone en marcha va a tener una rentabilidad económica. Es decir, que no se vaya a arruinar. Es lo que pretendemos. Porque muchas veces hay muchas ideas, pero no son reales. No son reales. O sea, efectivamente, no son reales. Por ejemplo, chavales que no saben hacer y chavalas que no saben hacer un umbral de rentabilidad. Es decir, saber desde qué momento tú puedes saber cuántos productos tienes que vender para que lo que está haciendo, produciendo, sea rentable y no le pierdas dinero. Saber poner un cuadro por lo que es un coste fijo, un coste variable. ¿A qué precio voy a tener que vender? O sea, lo que llamamos el coste por precio unitario. O sea, todo este tipo de cosas. Muy importante. Bueno, pues Martín, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Aprovechando que estamos en el IES Ventura Morón, vamos a hablar con su director, Enrique Gómez, porque finaliza ya el curso, pero no sé cuándo se puede uno matricular y cuántos ciclos oferta este instituto. Bueno, matricularse, primero te tienen que admitir. El plazo de admisión empieza ahora el día 15 de junio. Si echa los papeles que te admiten, pues entonces ya echa la matrícula. Ya te se avisa o ya sale en las páginas a la consejería. Entonces nosotros disponemos de una gran variedad de ciclos desde la FPB, que ahora se llama formación profesional básica, a grado medio y grado superior. En la formación profesional básica tenemos una formación profesional básica muy apañada, que le gusta mucho al alumnado, que es fabricación y montaje, que trata más que nada cositas de hierro, sordadura, etcétera, en ese campo. Después de grado medio tenemos tres ciclos de grado medio, el de sordadura y carterería, también tenemos el de mecanizado, máquina y herramienta, lo que todo el mundo conoce por tornero fresador, y también tenemos electrónica, que es de telecomunicaciones, más o menos lo que ustedes hacéis. En grado superior tenemos dos ciclos, uno de fabricación mecánica, que es muy grande, ahí entra muchos alumnos, porque tenemos dos primeros y dos segundos, lo tenemos en FP Dual, que hacemos FP Dual con grandes empresas aquí del campo de Ibrardal, y el otro que tenemos de grado superior es el de mantenimiento electrónico, para reparar cositas electrónicas. Y esa es la oferta formativa que tenemos de ciclos formativos. También, por supuesto, tenemos dos líneas de la ESO. Y ya el instituto no da para más. No somos tan grandes. La verdad que mucha variedad, hay donde elegir, ¿no? Sí, nosotros tenemos una variedad, más que nada nos centramos en la parte industrial, si te has dado cuenta son sordaduras, máquinas, herramientas y electrónicas, y entonces nos centramos más que nada en las grandes industrias, grandes, pequeñas y medianas, pero más que nada en cosas industriales. Muy bien. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algún dato más para todo aquel que esté pensando, oye, pues me gustaría hacer esto? La admisión es a partir del día 15, pero la mayoría de los alumnos reciben las notas del 23, 24, 25, con lo cual tienen que aligerar en esa admisión. Tienen que ser los papeles de admisión, y cuando se la admita, entonces ya sale la matrícula. ¿Tienen que venir aquí? Sí, la admisión la pueden echar a través de la página de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación y Ciencias, y la matrícula, o bien la echan a través también de la misma página, o la matrícula también, si quieren, la pueden echar aquí. Presencial. Presencial, y la admisión también. Muy bien. Ahora sí, ahora te dejo. Ahora. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido a visitarnos. Muy bien. Me encanta Elie Ventura Morón, la verdad. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Mediadilla y los alumnos y alumnas del Ventura Morón, así como a su director, para abrirnos las puertas de este centro para que podamos hacer este reportaje que han visto todos ustedes en pantalla. Bueno, nosotros nos despedimos, pero no sin antes contarles que el alumnado de la Escuela Sánchez Verdú celebra desde ayer en el Teatro Municipal Florida el ciclo de actuaciones con el que se da por terminado, se da por finalizado el curso. Con estas imágenes que van a ver a continuación, nosotros nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.